No he de pasar por alto estas palabras del predicador de Israel Hijo del rey David y rey también Lleno en sabiduría de Dios, que enseñan que el trabajo da recompensa Pero también produce afán, dijo esto es vanidad y aflicción de espíritu Todo lo que ya fue y no hay memoria de lo que precedió, tampoco la habrá De lo que pase aquí Y es gracia de Dios que todo hombre disfrute con su mujer y el pan que Dios le dio Esa es la parte de él Todo lo que ya fue y no hay memoria de lo que precedió, tampoco la habrá De lo que pase aquí Y es gracia de Dios que todo hombre disfrute con su mujer y el pan que Dios le dio Esa es la parte de él Todo tiene su tiempo, hay tiempo de nacer Hay tiempo para morir, hay tiempo de ganar y de perder Hay tiempo de llorar y reír, hay tiempo de juntar y de esparcir Hay tiempo de romper y cocer, todo lo que ya fue y ya fue lo que será Todo lo que ya fue y no hay memoria de lo que precedió, tampoco la habrá De lo que pase aquí Y es gracia de Dios que todo hombre disfrute con su mujer y el pan que Dios le dio Eso es gratis Y es gracia de Dios que todo장님 de pie Y… ¡Suscríbete al canal!